¿Qué es la comunicación para el desarrollo? Y lo otro es que buscábamos sintonizar con las expectativas de entretenimiento de estos jóvenes a quienes queríamos llegar con estos proyectos, para discutir tanto sus prejuicios sobre el tema de la sexualidad, como también para, obviamente, promover ciertas actitudes y ciertas prácticas positivas. Siguiente. Siguiente. Una población para las discotecas y los espacios gay. Lo que queríamos era que este tema pudiese ser un tema de conversación en la escuela, que es un espacio no gay, sino un espacio de diversidad, precisamente. Siguiente, ¿no? Siguiente. Este tema estuvo dirigido a adolescentes entre 14 y 18 años, pero también a sus docentes de escuela, porque estaba justamente pensado en ser usado en escuelas secundarias. El objetivo, fomentar el diálogo sobre diversas maneras de vivir la sexualidad. Siguiente. Hay dos ejes temática. Hay dos ejes temáticos en el video. Uno es la diversidad sexual y el otro es de la comunicación intergeneracional, es decir, la comunicación entre los adultos, los padres, las madres y los adolescentes. Siguiente. ¿Está repetido, parece? Muy bien, la metodología. La idea es que el video que ustedes han visto es una aventura que dura más o menos 15 minutos, que le ocurre a un conjunto de personajes, es un video de ficción. Aquí lo que podemos es identificar esta como la aventura del producto, del material o de la pieza de comunicación, la aventura audiovisual. Pero esa aventura es antecedida por otra aventura, que es la aventura de la creación. Siguiente, por favor. La aventura de la creación, que es el momento en el que este video fue concebido a partir de talleres creativos con adolescentes para recolectar históricas de cómo vivían los adolescentes, el tema de la sexualidad, el tema de la homosexualidad, la homofobia, tanto en Lima como en Iquitos. Pero además, luego de tener el video, lo que viene es una aventura del uso, porque así como ustedes ahora han visto el video y han reaccionado, podríamos también generar una conversación y de esa manera desencadenar nuevas aventuras, que son las aventuras que ocurren en ustedes luego de ver el video, evocar historias que hayan vivido o incluso discutir aquí sobre este tema y criticar el comportamiento de algunos personajes, etc. En la aventura de la creación, este video se hizo a partir de talleres creativos con 50 adolescentes, tanto varones homosexuales como varones heterosexuales y mujeres. Se hicieron estos talleres en Lima y en Iquitos con el propósito de recolectar historias y percepciones sobre sexualidad. En la aventura audiovisual se desarrolló a partir de estos talleres creativos un argumento, se escribió un argumento con un perfil de los personajes y se hizo una validación de este argumento, de esta historia construida, con también grupos gay, grupos heterosexuales y también una validación más en técnica con personas del Ministerio de Salud. En la aventura del uso, cuando este video ha pasado, digamos, a ser vista en escuelas, se elaboró una guía de videoconversa, 460 profesores de escuela secundaria, profesionales de la salud y promotores fueron capacitados, se hicieron 350 más o menos sesiones de videoconversa, es decir, exhibiciones de este video, que luego generaban una conversación de 30 a 45 minutos, más o menos, en escuelas y en barrios, en estas ciudades, Iquitos, Ica, Piura y Chimbote. Al final han sido como 15 mil los adolescentes con los que se ha podido conversar sobre el tema del video. El proceso de creación es más o menos el que se describe en este diagrama, siguiente por favor, está el proyecto o la idea de la que se parte, luego se hace la investigación tanto sobre el tema, sobre el tema de la sexualidad, la homofobia, etc., como sobre la audiencia a la que queremos llegar, que en este caso eran los adolescentes, se produce y se valida un piloto, una prueba, luego se produce y se usa ya el material en el campo, en este caso eran básicamente las escuelas, y este proceso también comprende un inicio, uno parte siempre de la audiencia para volver a ella. Los talleres creativos se hicieron con grupos que representan a la audiencia a la que queríamos llegar y para usar ese video con esa misma audiencia. Ese es un proceso habitual en proyectos de comunicación para el desarrollo. Uno no parte del escritorio, no parte de sus prejuicios y sus preconcepciones, sino que tiene que partir de lo que encuentra en la vida de las personas. Siguiente, y de evaluación y sistematización, obviamente como una tarea permanente que cruza todo el proceso de intervención de un proyecto. Siguiente, ¿cuáles son los aprendizajes de esta experiencia? Que los docentes y los profesionales de la salud que usaron este video, experimentaron, y eso nos decían en las entrevistas de evaluación, un nuevo tipo de relación con los adolescentes. Los profesores estaban habituados a hacer sus cursos, los tutores de escuela, habituados a hacer sus cursos de prevención sobre sexualidad, dando la charla y explicando con sus papelotes o pasando sus videos instructivos. Aquí lo que hicieron fue cambiar su metodología. No eran ellos los que tenían que hablar, sino más bien los que tenían que facilitar un diálogo entre sus estudiantes. Porque de lo que se trataba era de sacar a flote aquellos prejuicios, aquellos enfoques que lo que ocasionan es justamente la violencia o la agresión en las escuelas. Y para generar diálogos sobre homofobia, sobre discriminación por orientación sexual, la escuela es un espacio clave. Los docentes nos decían que durante mucho tiempo ellos obviamente habían notado que había violencia, agresión, por razones de orientación sexual diferente, pero no tenían cómo abordar el tema. Porque si empezaban a hablar sobre homosexualidad, homofobia en una clase, porque sí, podía ser mal interpretado, podía ocasionar comentarios de los papás, etc. Entonces el video daba un pretexto para colocar el tema, pero un tema que ya estaba en el aula de clases, en el salón, en la escuela. Siguiente, por favor. Los adolescentes se identificaron emocionalmente y vivencialmente con la historia que se relata en el video, ¿no? Y discutieron esos temas justamente a partir de empezar juzgando, interpretando el comportamiento o los dichos de los personajes en el video. Siguiente, la homosexualidad y la homofobia están presentes en la escuela. Eso es algo que recogimos al hacer la evaluación y las entrevistas con docentes y con alumnos, ¿no? Pero es un tema que se prefiere evadir o que no se sabe cómo abordarlo de manera adecuada. El video permitió abordar el tema por primera vez en algunos casos y también permitió interpelar los prejuicios y las actitudes. El video, no te enamores de mí, lo distribuíamos con una guía para los docentes, una guía de uso, que tiene tanto preguntas para generar el debate, como también información básica sobre el tema de sexualidad, prevención del VIH, de las ITS, y también sobre homosexualidad y homofobia.